Hola, muy buenas gente, aquí Tortos y Crack comentando y estamos en otro episodio de la foto del día, en este caso es el episodio número 5 y se llama el Torto refrescándose, ya veréis por qué. Y yo estaba jugando en una partida, buscaría destruir con suscriptores, con el Paco y algunos coleguillas suyos y bueno, ha pasado una cosa curiosa y me ha gustado como quedó y tal y bueno, os dejo con el vídeo y nada, espero que os guste, like, favoritos y nada, un abrazo del Torto chicos. Gracias por ver el video. Se estaban tomando un refresco. El Torto que tenía hasta el chalado, tenía hasta el Torto, el que venía de la guerra y tenía hasta el. Yo eso nunca lo había visto, tío.